Vamos a preparar leche de almendras. Vamos a necesitar almendras, un litro de agua, canela en polvo, miel, una pizca de sal. Pones todos los ingredientes en la licuadora hasta que tengas una mezcla espumosa. Lo puedes reenvasar en un frasco de vidrio y lo dejas en la nevera y te va a durar bien por unos 4 o 5 días.